Ok, listos, contadores, listos, sí, ok, está adelante la línea, tiene que ser en la piedra, ahí, exactamente, ok, cuando escuchen el pito, no, no, hasta que escuchen el pito, ok. ¡Vamos, alma! 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 ¡ ¡Alma, rápido! ¡A usted corre, usted puede! ¡Alma, al palo, al palo! ¡Bien! Ok. Veamos. Los tiempos. Ok. Mismos tiempos. Ok. Déjenme decirles que el equipo rojo coronó 46 segundos. Y el equipo verde Pein y Nayeli 41 segundos. Por lo tanto, punto verde. Ok. ¡Es la bicha! Vale. Entonces, le toca mandar a quién o ya están todos. Falta alguna de pareja. ¿Alguna pareja o ya están todos? Ok. ¡Vamos a pichar! Esta es la última pareja allá. ¡Vamos! ¡Vamos a pichar! Ok. Jocelyn y Kukaloka. Jocelyn y Kukaloka. Mientras no salgas, oíste. Concentrase, agárrese la cola, si es posible, abajo del... 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 de la... del... 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 del acon, se llama. O ahí, mira cómo se la meten, para que no se vaya a salir. ok ok cuando escuchen el pito chicas contadores listos al pito esperen que pasa que pasa que pasa no se estoy preguntando hago solo cambio de pareja cambio de pareja ok entonces pareja roja va primero ok Jocelyn y Pira 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 concentración ante todo ok chicos contadores cuando escuchen el pito si ustedes no tienen nada que hacer aquí no están remetidos ok cuando escuchen el pito no están remetidos ok Wim vamos 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 en el camino un poquito más largo vamos a loco vamos 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 ok veamos ahora si toca responder al equipo si tocaron las dos si tocaron ok ay 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 esta competición va a estar reñida a quien le va seco a su ex o a la jocelyn a quien le va a su ex o a la jocelyn a la ex vaya a la ex cuchi un poquito más atrás por favor un poquito más atrás ok vamos a ver la ale versus la jocelyn a ver si aquí se regalan puntos o dan todo por el equipo ah listo listo ok contadores cuando escuchen el pico a la jocelyn ray 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 ó tranquila sólo avanzar hijo ahora ¡Solo basta! ¡Solo basta! ¡Primo! 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 Bien, bien. Eso, si se muestra, si se muestra. Bien, bien. Buena, eso, eso. A ver. Vaya. Ok, vamos a ver contactores. Ok, esto se pone así. Equipo rojo, cuarenta y nueve segundos. Equipo verde, cuarenta y cuatro segundos. Por lo tanto, punto verde. Green ball, green ball, green ball, green ball, green ball, green ball, green ball. Si no me chivoco, la falta de la última pareja. ¿Y hoy si le toca matar al diablo? Sí. Correcto. Vale. ¡Vamos! 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 ¡Yo sé! Las colas, las colas. Oíste, confío en ustedes, confío en ustedes. Oiga. Ok. ¿Cuándo escuchen el pito, contadores? cuando escuchen el pico tranquila 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 ya te pasó ya te pasó ya te pasó dale dale no cayó no cayó se repone se repone vas a poder vas a poder vas a poder dale dale corre corre ok responde con su última pareja el equipo ok equipo rojo no 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 ok cuando escuchen el pico no 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 vamos 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 si podemos si podemos vamos 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 dale dale gaby dale gaby dale 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 gaby ¡Gracias!